Hola a todos, en este nuevo vídeo vamos a hacer algo sobre esta base que es de cartón una pieza que he visto en el chino donde suelo comprar un montón de tonterías para hacerle algo con resina y lo he comprado, es de cartón, no tiene mucha dureza pero la dureza se la vamos a dar con la resina en esta cara yo ya la he pintado de blanco, que sería la cara que va a ir por detrás, es decir la parte que no se va a ver y en esta cara vamos a intentar hacer una marina pero vamos a hacerla con arena de decoración en color rosa, oscuro y color claro vamos a hacer algo distinto a ver como queda, y vamos a utilizar las tintas de Senelier, son tintas translúcidas que la idea es que se vea un poco lo que hay debajo, para ello voy a utilizar un poco de resina de la modelo Art Pro Black que es una resina un poco más densa o más espesa que la modelo Art Pro normal ya tengo aquí mezclada de un vídeo anterior que me ha sobrado un poco con lo cual lo suficiente para hacer lo que quiero hacer de la parte de la marina de pegar la arena porque vamos a dejar pegar la arena hoy y mañana haremos lo del tema de la zona del mar voy a utilizar cinta de carrocero fina, solo para delimitar un poco lo que es la zona de aquí para que si le cae resina que no se manche mucho voy a intentar ponerlo aunque no es fácil con la forma que tiene de corazón pero vamos a intentar ponerlo de tal forma que nos salve un poco la zona del borde del límite del borde del corazón para que si nos cae resina que mañana podamos quitarlo sin que nos manche mucho el borde es la primera vez que voy a poner esto sobre cartón con lo cual no sé yo cómo va a reaccionar ni si mañana si intento quitar esta cinta se romperá o no pero bueno, lo voy a intentar lo voy a probar, intentar con que se queden un poco los bordes me vale no hace falta que me quede perfecto, perfecto porque la idea es que no se manche todo el resto del corazón lo ponemos ahí y en este al contrario con esta cinta que es finita se puede hacer curvas con lo cual nos viene muy bien porque con una cinta de carrocero que sea ancha no podremos hacer la forma del corazón porque no hace curvas pero como vemos, a esta le podemos ir dándole forma hasta que vaya cogiendo más o menos, como digo, más o menos tampoco quiero que quede perfecto, solo para que me guarde un poco lo que es el borde le voy a dar un poquito con una pieza para que haga más presión y que se quede bien pegado lo que es en el borde que es donde más me interesa que no entre resina una vez que lo tenemos así, yo creo que con eso debería de valer no sé si caerá la gota y se me meterá para adentro pero bueno, si no, pues lo volveré a pintar de blanco cojo la base, la ponemos así yo le he puesto una tapadera debajo para que me levante un poco la pieza cogemos, vamos a echar la resina vamos a hacer por ejemplo la arena que caiga de un lateral hacia otro vamos a suponer que la arena viene así, transversal y el mar vendrá después aquí con lo cual voy a echar un poquito así de resina se trata solo de esparcir un poco de la resina para que ahora la arena que vamos a echar en la superficie se quede pegada no hace falta que quede perfecto porque esto después se va a llenar todo de arena no se va a ver después con lo que vamos a echarle del mar no se va a ver, solo es para que la arena se nos quede pegada en la superficie de la pieza ahora que se la vamos a esparcir por encima vale una vez que lo tenemos así vamos a coger la arena oscura y yo voy a echar la arena oscura en la zona más profunda es decir, la zona más alejada más en el mar la que va a estar dentro de la superficie del mar vale la espolvoreo, la dejo caer toda la que caiga después en el plástico pues se recoge y no pasa nada la resina nos va a valer como si fuera un pegamento con lo cual se nos va a quedar pegada la parte de las piedrecitas que caigan encima es preferible echar de más y que mañana cuando esté seca quitemos el exceso vale si echamos de menos se nos va a quedar seguramente partes que se vea el el cartón de abajo a ver que lo tenemos así pues vamos a coger el otro bote que es de más claro y lo vamos a echar a la parte de arriba se supone que esta arena es la que está mojada cuando echemos el mar y esta es la que estaría la arena seca que sería la arena más blanca en la zona de la playa no hay que hacerle absolutamente nada porque la misma resina se queda pegada en zona donde haya más cantidad de resina se quedará más pegada y donde haya menos pues se quedará menos vale pero en principio con esto no hay que hacerle gran cosa vamos a echar ahí bastante en la zona de la tierra y listo yo voy a dejar que esto catalice es decir que seque antes de quitar el exceso después pondré de pie lo que es el corazoncito con lo cual se va a caer toda la arena que no se ha quedado pegada y el resto se quedará completamente dura y seca una vez que esté eso lo que vamos a hacer es el efecto del mar desde los tonos azules hasta los turquesas hasta que se mezcle en la parte alta del corazón entonces la arena va a ser en color rosa claro y oscuro vale vamos a hacer algo distinto para que no sea todo exactamente igual y a ver como queda espero las 24 horas para que esta zona esté completamente seca y una vez que esté seco continuamos con el vídeo ya tenemos completamente curado lo que es la resina con la arena solo nos faltaría eliminar lo que es el exceso vale tampoco voy a tirar absolutamente todo porque tampoco quiero forzar ahora la arena voy a dejarla secar mejor voy a dejar secar hasta que ya termine la obra para poder quitar con una brochita todo el exceso por ahora mismo tampoco me interesa quitarlo porque no he dejado más o menos 12 o 13 horas he dejado vale con lo cual está duro pero no está al 100% duro tampoco quiero raspar nada voy a echar lo que es la zona del mar por este lado si es verdad que me he dado cuenta de que no le he pegado por aquí arena ya veré después si se la pego por el lateral con cola o si no lo que hago es que si esto va a estar de blanco pues esta parte de atrás la pinto de blanco todo este borde y dejo solo el lateral este y este como nos caiga con la resina pigmentada vale yo ya tengo aquí mezclada otra vez la resina vale lo voy a utilizar la misma la resina Arpro Black como me ha llegado hace poco y voy a empezar a trabajar con ella más a menudo por eso porque son resinas muy densas que a mí me gustan para lo que yo hago y así la vamos probando y haciendo cosas distintas con otra resina que no hemos usado mucho aquí voy a preparar lo que sería la espuma vale para la espuma como veis voy a echar solo un chorreoncito solo un poco de resina transparente el blanco piñata vale lo movemos muy bien tiene que estar muy bien movido porque si no no se mezclan bien lo que es la tinta de alcohol con el pigmento y el resultado es distinto vale si está bien mezclado así no está bien mezclado el bote este está ya usarlo muchas veces se me queda cuajado el pegamento en el borde como no lo limpiemos bien la boquilla perfecto un poquito cerramos bien el bote para que no se evapore una cucharita de plástico voy a remover para que haga una especie de masilla con la resina y el pigmento vale ahora otro vasito vamos a hacer en esta gama de color para hacer algo distinto voy a utilizar un verde vale el agua no siempre es azul azul ni turquesa turquesa en esta ocasión voy a utilizar un verdoso a ver como sale no lo utilizo mucho porque no es muy real pero bueno tengo que gastarlo también con lo cual vamos a utilizar un poco de este color y un turquesa es decir vamos a mezclar el verde vamos a echar aquí un poco de pigmento ahí vamos a coger otro vasito solo para transparente que me gusta siempre dejar un poco de transparente porque siempre nos va a venir bien después para echarlo en la zona de degradaciones de color aquí vamos a hacer por ejemplo con este verde cogemos otra paletina es un verde raro vale no es un verde muy real pero bueno ahora si no lo que hacemos que lo mezclamos un poco con el azul turquesa que es este vamos a echar aquí otro poco de resina para dejar el azul oscuro que el azul oscuro es el que menos resina normalmente utilizo porque tampoco hace falta mucha resina y el turquesa pues vamos a echarle a este las tintas suelen quedar traslúcidas para que queden opacas habría que echar mucha cantidad y si echamos mucha cantidad no es lo recomendable para hacer con resina vale con lo cual no excederos nunca de un 4% de la cantidad de resina que mezclamos con el mismo pigmento si no os quedará mal aquí vamos a echar para que tenga también ese verde un poco del color turquesa y en este vamos a utilizar un azul más oscuro vamos a utilizar por ejemplo un índigo vale color azul índigo que es de los colores más oscuros junto al prusia es de los colores más oscuros que hay como después lo vamos a degradar pues haremos una degradación de tal forma que en la zona oscura sea prácticamente negro o azul muy oscuro y vaya degradando hacia un turquesa o hacia un color más claro vale una vez que tenemos los colores lo que vamos a hacer es primero voy a echar un poco con el transparente en la zona donde quiero que vaya el oleaje por ejemplo por aquí después de este voy a echar no sé si el verde porque el verde la verdad que no me gusta mucho como ha quedado pero bueno vamos a echarlo ya que lo hemos gastado a echarle un poquito de verde vamos a echarle el turquesa así podemos mezclar un poco como es translúcido pues se verá un poco la arena por debajo vale mezclamos dos colores para que quede un poco más o menos con la misma gama de color vale y ahora el azul oscuro es el que vamos a mezclar por último en la zona más alejada ahí y ahora pues mezclamos todo un poco para que coja un poco de tono por todas partes para que todo tenga algo del azul oscuro el azul claro el verdecito el turquesa yo dejaría caer la resina la verdad que dejaría caer la resina por el lado porque en esta zona no le voy a echar nada y en la otra zona lo que voy a hacer es pintarlo de blanco para que quede lo mejor posible podemos coger la misma paletina echar la resina en el borde que gotee hacia abajo vale yo creo que así vale tampoco hace falta hacerle mucho más los distintos tonos de azul la arena que hay debajo el verde el turquesa esa mezcla de colores que se va a ir mezclando donde a él le da la gana no es una cosa uniforme hace que parezca que tiene el mar tiene profundidades porque hay zonas donde tiene mucha arena zonas donde hay mucha profundidad o donde hay manchas oscuras parece que hay piedras es decir nos recuerda realmente a lo que es un mar normal y corriente que es lo que se trata hacer algo que parezca el mar le damos un poco con la antorcha para quitar lo que son las burbujas y listo tendríamos esa parte terminada lo único que tendríamos que hacer ahora es esparcir el tema de la arena que diga de la espuma y yo voy a a a soplar un poco con un secador de manualidades vale ya me habéis visto utilizarlo alguna vez uno de estos pequeñitos voy a intentar soplar de aquí hacia en la profundidad para que haga el efecto del oveaje cogemos un poco de la pasta que hemos hecho antes vamos a echar por el borde vale y ahora pues le damos con el secador un poco ponemos que eche el aire caliente ok vale, le damos ahora con la antorchita y poco más, yo incluso es que no lo haría ni la fila después de la siguiente ola más adentro lo voy a dejar tal cual, voy a dejar un poquito más de espuma por aquí solo por la orilla para que parezca que la parte más cercana a la orilla tiene más blanco, más puro y conforme se va metiendo en el mar, se va cristalizando o se va perdiendo ese blanco voy a dejarlo cristalizado, voy a dejarlo endurecer unas 24 horas y a las 24 horas os muestro cómo ha quedado voy a darle de todas formas, para terminarlo, toda la parte del borde esta la voy a pintar de blanco para no tener que pintar el proceso eso, que no tiene ninguna ciencia y una vez que ya esté seco, os muestro cómo ha quedado ya tenemos completamente seca lo que es la parte de la resina y ya le he pintado lo que es el borde, todo de blanco, igual que la parte trasera le he quitado la cinta, en algún punto me ha quedado un poco, pero lo he pintado de blanco y no se ve la arena, igual, le he dado con una brocha para quitar todo el exceso de lo que pudiera quedar algún trocito de arena que no se quede pegado si lo queremos mantener para que no se vaya absolutamente nada lo que tendríamos que hacer es darle una mano de cola con cola blanca, por ejemplo, o un tipo de basní para que la arena no se caiga pero en principio esto se va a caer más bien poco y llegará un momento que no se caiga ningún granito lo que es el mar no me ha quedado para mi gusto muy bien la espuma se ha ido corriendo hacia abajo, supongo que porque tendría un mínimo de inclinación como os digo, esta mesa tiene ya muchos bultos de resina debajo que se lo intento quitar, pero la verdad que está hecha polvo y por mucho que la he puesto lo más nivelada posible se ve que tenía un poco más de inclinación porque por aquí es por donde se me ha caído todo, como se puede ver por aquí este tipo de cosas, no preocuparos porque se quita, como veis, se quita muy fácil del plástico ahora mismo todavía está reblandecida la resina pero es fundamental para que no cambie mucho el tema del mar sobre todo la espuma, que esté perfectamente nivelado si no está muy bien nivelado, cualquier mínima inclinación que nosotros no apreciemos como tiene 24 horas para que empiece a endurecer y que quede realmente dura las primeras 3 o 4 horas puede cambiar completamente el diseño de la marina como es para regalarlo, que es por hacer el vídeo, por hacer algo distinto no me voy a comer mucho el coco si fuera para vender o si fuera una pieza que quisiera hacer que quedara mejor pues le volvería a poner cinta aquí echaría otra capa de tonos azules y turquesa y le haría otra vez el tema de la espuma se puede hacer entre una capa y otra sin ningún tipo de problema no hay ni que lijar ni nada si se lija con una lija muy fina, agarrará mejor pero en principio para lo que es que para colgarlo no vamos a tener ningún solo problema en algún punto sí ha craquelado pero en la mayoría de los sitios lo que ha hecho es que se ha ido fundiendo porque se ha ido corriendo lo que es la tinta hacia la zona sur pero bueno, ha quedado distinto el tema de la arena rosa, por probar este tipo de arenas que son de... esta creo que es de la casa... pues creo que se llama casa, casa internacional supongo que será de algún tipo de tienda de decoración que cuando paso por las tiendas de decoración como ve algo que me guste, me lo compro y esta seguramente es de allí es de algún tipo de tienda de decoración que la habrá en 20 millones de colores la hay en negra, en grises, en cualquier color el cambiar era por hacer algo distinto, ¿vale? como siempre pondré el cupón descuento del 10% de descuento para todos aquellos que queráis comprar dentro de resinpro.es que tengáis ese 10% de descuento adicional y como siempre digo pues espero que os haya gustado el vídeo gracias por estar ahí y hasta el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!